Ahora van a competir los del Colegio Mater Purísima. Es Colegio, Colegio Mater Purísima. Cuando queráis. ¿Estáis ya preparados, chicos? ¿Estáis preparados? Espera, espera, un segundo. ¿Estáis preparados? Vale, pues semáforo. Dale. Bueno, ahí van los tres. Parece que hay uno que se ha quedado ahí un poco... Ah, que se le ha metido una bola debajo, pero ha metido un foco. Ahora a lo mejor lo saca. Son cosas que pasan. No le ha gustado dónde estaba. Estos están peleando por las pelotas. A ver... Le ha metido un foco al contrincante. ¿A qué le intenta meter el foco todavía o sacarle? No sabemos. Le ha sacado. Otro año ponemos puntos por meterlo y sacarlo varias veces. Ahí el robot de en medio se sigue peleando con la bola. A ver, quedan cinco segundos. Espera, espera. No, no. Vale, tiempo. A ver, los robots... Bueno, pues por lo que veo, dos puntos. Más... Vale, las bolas o una bola. A ver, no, porque este no es el de su color. El de su color es este. No, no, porque este no es el de su color.